El podcast del Colegio Americano de Iquito Desde casa, empecemos. Hola, me llamo Antonia Sandoval y en este podcast vamos a hablar un poco sobre el comienzo de la universidad virtualmente y voy a entrevistar a dos chicas graduadas del Colegio Americano de la Promoción 2020. Hola, soy Emilia Montalvo. Como Antonia dijo, soy graduada de la Promoción 2020 del Colegio Americano. Hola, yo soy Isabel Arroca y también soy graduada del Colegio Americano de la Promoción 2020. En este podcast vamos a hablar un poco sobre nuestro último año de secundaria y en general sobre cómo la pandemia afectó las decisiones universitarias y ustedes nos van a decir qué decisiones han querido tomar respecto a la universidad y lo que implica empezar virtualmente. Entonces, un poco para contexto, ¿ustedes qué piensan o cómo se sienten al respecto de haber perdido su último año de secundaria? La verdad es que yo me siento muy triste respecto a haber perdido mi último año de colegio ya que todos llegamos a sexto curso con la ilusión de que va a ser el mejor año de nuestra vida estudiantil y básicamente es nuestro último año con nuestros amigos de toda la vida, con nuestros amigos con los que hemos crecido. Entonces, a mí sí me dolió muchísimo ver cómo todos estos eventos, los cuales hacen a sexto curso tan increíble, no fueron posibles a causa de la pandemia. Así es, la verdad yo no tengo palabras para describir todo lo que yo he sentido en estos últimos tres meses. Sinceramente, me ha dolido un montón no poder estar en el colegio, poder disfrutar con mis amigos estos últimos meses que se supone que iban a ser los mejores de nuestra vida. Desde cosas tan chiquitas a cosas tan significativas como es la graduación, no pudimos disfrutar, no pudimos disfrutar estar una última vez en una clase con nuestros compañeros, reírnos en el patio de sexto, un millón de cosas que la verdad me duelen muchísimo y daría todo por volver a repetir eso una vez más. Sí, yo sé, da bastante pena todas esas cosas que bastantes promociones sí pudieron tener y nosotros no, y sí se siente un poco injusto, pero ya ahorita que ya estamos graduados y ya todo eso, entre comillas, pasó, ¿qué van a hacer ustedes ahora que están graduados respecto a la universidad? Entonces, cuando comenzó todo de la pandemia, cuando comenzó todo de la pandemia, mis papás me dijeron que tenía dos opciones y que tenía que tomar la opción que yo quiera pensando siempre en mi futuro y cómo esta decisión iba a afectar básicamente todo mi futuro. Entonces, la primera decisión que mis papás me dieron fue empezar online y la segunda fue hacer el primer semestre de la universidad y comenzar en enero. Y la decisión que yo tomé fue empezar clases online. La verdad es que esta no fue una decisión fácil de tomar, creo que empezar la universidad online ha sido un desafío para mí, ya que es muy diferente a lo que yo conocía. No se parece al colegio en lo absoluto. Claro que las clases online sí se parecen y que básicamente trabajamos independientes, que es lo que nos han enseñado en sexto curso, pero siempre empezar algo es difícil. Y empezar una etapa tan importante en la vida como la universidad online fue algo muy difícil para mí. Bueno, la verdad yo estoy algo confundida al respecto de mi futuro. La verdad, para mí yo creo que empezar una universidad online no es factible. Me parece algo que, al menos yo en lo personal, me parecería algo súper difícil de realizar y admiro mucho a las personas que tengan ese valor de en agosto o septiembre poderlo iniciar desde sus casas, así sea aquí en Ecuador o en otros países. Yo en lo personal, antes de que se acabara el año lectivo, ya me habían aceptado en una universidad en Italia y otra en Holanda. Yo estaba planeando ir a Holanda, pero la verdad, como dije antes, yo no quiero empezar la universidad en línea. Entonces, no sé qué pensar. Yo admiro mucho, Emilia, que tú hayas querido empezar esto en línea, pero yo, la verdad, prefiero esperarme un año o seis meses poder yo pensar y ver cómo se desarrolla la situación del mundo. Sí, Isabela, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Creo que no mencioné esto antes, pero la universidad que yo estoy atendiendo por el momento online es Penn State, en Estados Unidos. Y como dije antes, o sea, es un desafío que, como tú dijiste, Isa, no es algo que muchas personas harían, ya que la universidad es una etapa nueva donde obviamente tienes que estar presente para saber cómo funciona todo. Es la primera vez que nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir solos, de prácticamente tomar nuestras propias decisiones en cuanto a nuestra vida. Y sí fue un desafío para mí empezar con estos nuevos profesores, empezar con clases que no había tomado antes, pero siento que de alguna manera esto me va a ayudar a llegar a mi universidad más preparada, sabiendo más o menos cómo funciona todo en cuanto al sistema académico que mi universidad ofrece. Y eso. Sí, en eso, Emilia, en esa última parte que dijiste, yo estoy en desacuerdo contigo porque no siento que empezar las universidades en línea te permite tener un mejor conocimiento de la universidad. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que empezar una universidad internacional desde aquí, desde tu casa, desde Ecuador, sería algo totalmente diferente que empezar físicamente. Yo creo cuando empiezas tu universidad normalmente, como lo han hecho todas las anteriores generaciones, yo creo que te sientes más preparado, porque desde un inicio estás ahí, como todos son nuevos en esto. En cambio tú, en esta etapa, estás sola, estás en tu casa. Las personas que te rodean probablemente muy pocas atenderán a tu misma universidad, supongo yo. Entonces, eso es lo que yo creo al respecto. Por eso fue la decisión que yo tomé acerca de, la verdad, yo no quiero que la universidad para mí sea un mayor estrés. Yo creo que el colegio en línea fue una experiencia bastante, ¿cómo puedo escribir? Fue algo súper raro para mí, algo que nunca había experimentado. Yo al comienzo, la verdad, yo me sentía súper confundida. Yo sentía que no aprendía como lo hacía físicamente en el colegio. O sea, desde poder hablar con tus compañeros en los exámenes, hasta distraerte con cualquier cosa en tu casa, es algo totalmente que les pasa, que le pasa a cualquier persona. Es algo que no puedes controlar. Y entonces es por eso que yo no quisiera empezar una etapa tan importante en mi vida haciéndolo desde mi casa. Entonces, eso. Sí, Isa, yo creo que tienes toda la razón. Como tú dices, obviamente no va a ser el inicio que yo esperaba tener para la universidad. Yo creo que esta pandemia, todo lo del coronavirus, fue algo que pasó tan desprevenidamente que de verdad tomar una decisión respecto a la universidad es algo que de alguna manera te puede marcar muchísimo. Pero a mí sí me pareció una opción y decidí tomar esta opción, empezar en línea, porque como tú dices, no se aprende igual, obviamente no es lo mismo estar sentado en una clase y poder atender al profesor y ver lo que el profesor dice que empezar desde una computadora. Y como te digo, esto a mí me ha costado muchísimo trabajo, especialmente adaptarme a cómo mis nuevos profesores enseñan. Pero hace algún tiempo leí un artículo sobre la pandemia, justo, que decía que básicamente todo esto de clases en línea y aprendizaje online y todo eso, más o menos nos está ayudando a preparar por cómo va a ser la vida en un futuro. Porque, aunque sea desde mi punto de vista, la tecnología hoy en día es algo esencial y creo que si a mí se me presentó la oportunidad de comenzar mis clases online y estar a tiempo, yo debía tomar esta oportunidad para después llegar a la universidad y más o menos tener unidad de quiénes son mis profesores. Como te digo, ya conozco a varias personas que están siguiendo la misma carrera que yo. Creo que mi universidad en eso ha hecho un gran trabajo en juntar a los estudiantes, a los profesores, para que, aunque no estemos físicamente en la universidad, igual estamos conectados, ya sea por una videollamada, ya sea por un chat, por alguna actividad que ellos han decidido hacer para motivarnos no solo a los profesores, sino también a los estudiantes. Entonces, aunque ha sido un desafío, ha sido algo que yo he decidido hacer por mi futuro y tal vez, como tú dices, no aprenda igual que hubiera aprendido si hubiera comenzado físicamente en la universidad, pero siento que esto de alguna manera me está preparando para la vida y me está enseñando que si alguna situación mala se presenta, yo no, o sea, yo tengo la capacidad de afrontar esta situación de la manera que sea coherente y más adecuada para mi futuro. Ajá, yo también creo que, o sea, ustedes tenían toda esta idea de que su universidad ya una vez que nos graduemos cada uno iba a tomar su camino, nos íbamos de ir al extranjero, íbamos a venir solo en vacaciones de Ecuador y es impresionante que de un día para otro todos esos planes se fueron porque yo sé que tú, Emilia, te ibas a ir a Estados Unidos y tú, Isabela, te ibas a ir a Europa y ahorita están haciendo dos decisiones totalmente diferentes. Tú, Emilia, cuando estás haciendo lo de online, tú, Isabela, tú crees que empezar online no es una opción y ahí va otra pregunta, ¿ustedes creen que empezar online es bueno y no solo socialmente sino en cuestión de notas? Porque hemos visto que ahorita puede haber gente que dice que las online clases en secundaria les ha dado mejores notas. ¿Ustedes creen que la universidad va a ser igual? Bueno, me gustaría empezar dando mi punto de vista como ya que yo estoy empezando mis clases online. En eso estoy completamente de acuerdo con Isabela que aprender online es muy difícil y especialmente adaptarse a estos nuevos requisitos y todos estos como desafíos que se te presentan cuando comienzas online y de cierta manera sí puedo decir que esto se ha reflejado en mis notas ya que como tú dices Antonia online yo creo que mis notas en el colegio subieron y en la universidad estoy manteniendo un promedio parecido pero aunque siento que mis notas no han bajado y no están malas siento que no estoy aprendiendo lo suficiente en cuanto lo que debería aprender ahora que estoy en la universidad comenzando esto que es nuevo para mí y sí como dije anteriormente lo que decías tú Antonia al respecto de las notas que mucha gente en la secundaria ha dicho que su promedio académico ha subido debido a las clases online y según mi punto de vista yo creo que eso se debe gracias a a la situación social de nuestro país y de nuestro colegio la verdad yo puedo contar mi experiencia y tú en clases online yo hablaba con mis compañeros yo creo que todos hablábamos con nuestros compañeros acerca de todas las clases de los deberes que nos mandan de todos los trabajos que había que realizar y yo creo que podías mantener una comunicación bastante buena porque si tú no entendías algo tú le preguntabas a tu compañero hablaban en grupos de clase porque es una gente que ya has conocido los últimos 14 años de tu vida o quizá un poco menos pero cuando te ves expuesta a la universidad tú estás lleno de personas que nunca en tu vida les has visto solo están conectadas a través de una pantalla tú quizás creo que muy pocas personas tienen la confianza de escribir a cualquier persona oye explícame esto que no entiendo yo creo que eso es un aspecto totalmente diferente que cambia en la universidad y en el colegio yo creería si yo iniciaría mi universidad en línea primero sería súper raro coger y escribir a cualquier persona oye explícame esto yo creo que es algo que primeramente no te conoces quizás ni te expliquen bien ni les importe mucho ayudar a una persona que ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer sí y también algo más que me gustaría hablar Antonia es que tú antes mencionaste cómo esto también cambia en lo social y es algo en lo que Isa se enfocó muchísimo ahorita que estaba hablando y sí es muy difícil y a mí me ha costado mucho trabajo lograr conectarme con estas personas a las que no conozco físicamente o sea que nos hemos conocido por clases de línea y nos conectamos por motivos o sea por cosas que tenemos en común entonces digamos hace unos días me hice una amiga que estaba en una de mis clases y ella me dice yo también soy latina y comenzamos a hablar y ahí nos conocimos online obviamente no nos hemos conocido en persona porque ella es de otro país pero sí sí es un desafío y sí como te da un poco de recelo tener que escribir a estas personas que no conoces a pedir que te ayuden o que te expliquen algo ya que tú no sabes cómo estas personas van a reaccionar y estoy muy de acuerdo con tu punto sí a mí la tienes toda la razón pero en ese caso yo también admiro mucho tu fortaleza interior de poder iniciar tu universidad en línea porque como dije anteriormente muy pocas personas pueden hacer y más aún si es una universidad extranjera en Estados Unidos con un sinnúmero de culturas de gente alrededor del mundo y yo creo que empezar eso es un gran reto y yo siempre he dicho el que no arriesga no gana y yo creo que esto como tú dices es una muy buena oportunidad para ti para superarte a ti misma saber que tú eres capaz de superar cualquier obstáculo que se te presente porque tú puedes tú a ti no te importa yo sé que a ti no te importa yo sé que eres una persona muy capaz de conseguir todo lo que te propones gracias Isa por tus palabras la verdad es que sí como tú dices o sea yo te digo para mí nunca ha sido muy fácil abrirme con las personas y ahora que tengo la oportunidad de conocer estas personas en línea me he dado cuenta que no no es tan difícil conocer a una persona como parece y como tú dices o sea mi universidad es en el extranjero es en Estados Unidos obviamente yo no he vivido ahí no no conozco a muchas personas que estudien en mi universidad pero a las pocas personas que he llegado a conocer porque Penn State es una universidad muy grande tiene muchísimos estudiantes entonces con las pocas personas con las que he llegado a conocer porque tenemos algo en común o porque estas personas me han escrito a preguntar algo y ahí hablamos de las clases básicamente estas personas me han ayudado a darme cuenta que a veces hay que adaptarse a los cambios y que yo no soy la única viviendo este escenario tan difícil de comenzar mis clases de línea que esto tal vez para algunas personas la mayoría de las personas a mi alrededor esto no es normal ya que creo que varios de mis compañeros hicieron defer pero me di cuenta que no soy la única que estoy tomando este riesgo de de poner prácticamente mi futuro a prueba y y basarme en en como te digo en conocer a personas de línea en comenzar una etapa nueva desde una pantalla o sea conocer a todos mis nuevos profesores porque comenzar en el colegio online no fue tan difícil ya les conocíamos a los profesores ya sabíamos cómo todo funcionaba pero ver cómo todo cambia en la universidad y online es de verdad algo muy difícil sí Emilia me gustó mucho lo que dijiste y la verdad quisiera añadir otro punto que es de tu universidad o sea tu universidad es Penn State yo creo que aquí sabemos que es una es una institución muy prestigiosa y yo creo que yo me acuerdo que hace algunos meses tú me decías que tu universidad está realizando videoconferencias se unían entre compañeros por grupos de Whatsapp por diferentes diferentes como memes para conocerse y tener una conexión justo antes de que inicie la universidad pero eso es algo que no todas las universidades hacen por ejemplo a mí en lo personal a los inicios de la pandemia yo sí consideré por ejemplo empezar mis universidades online pero es algo o sea yo creo que las universidades en Europa o sea hay muchas más universidades en Europa entonces no es como yo no es que yo tenía digamos grupos de Whatsapp con los diferentes con las diferentes personas que iban a asistir para irnos conociendo y creo que eso es eso es un factor que realmente influyó mucho en mi decisión porque o sea yo no iba a tener contacto con absolutamente nadie antes de iniciar realmente las clases eso me dio mucha incertidumbre mucho miedo de solo un día despertarme y ver gente que nunca en mi vida había visto antes o sea eso es algo que yo en lo personal no quisiera hacer o sea yo había esperado este momento toda mi secundaria yo ya soñaba con irme a la universidad poder presenciar porque a mí me encanta conocer nuevas personas abrirme con la gente a mí me encanta y yo creo que de esta manera me limita mucho y no me satisfacería en lo personal para nada sí yo creo que ese punto que hiciste Isabela de que es totalmente otra cosa conocer virtualmente que presencialmente o sea tenemos la confianza de poner en el chat de clase que nos expliquen lo que acaba de poner el profesor y también al profesor es un profesor que le conocimos el anterior año o toda secundaria y en cambio estas personas son totalmente nuevas o sea si teníamos nervios de ir a la universidad presencialmente online puede ser muchísimo peor y ahí se demuestra como que como cada una de ustedes tiene una pueden estar agree en las dos decisiones pero ahí se nota que tú Emilia si ya estás dispuesta a tomar este reto y tú Isabela prefieres esperar a a lo que se viene o sea nunca sabemos cuando esto se puede acabar y ahí va otra pregunta y puede ser que ya me hayan respondido esta pero esta va para ti Emilia ¿por qué online? o sea ¿qué vos ¿qué hizo que escojas esto? ¿cómo así no escogiste como Isabela esperar? ¿qué te hizo empezar online? bueno como te mencioné antes yo leí un artículo que decía que constantemente el mundo está en cambio que todos los días se presentan nuevos desafíos que tenemos que superar y algo que de verdad despertó esta idea de comenzar la universidad online en mí fue que estaba hablando con mis papás y mi mamá me dijo nosotros no sabemos qué va a pasar mañana no sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto en cuánto tiempo yo voy a poder irme a la universidad vivir con mis nuevos amigos a los que solo conozco como te digo por videollamada pero fue prácticamente como una mezcla de miles de emociones obviamente tenía miedo de comenzar porque como te digo un cambio nunca es fácil un nuevo comienzo nunca es fácil y de verdad me me da muchísimo miedo o sea tener que afrontar esto sola ya que como dijo Isabela no aunque sea yo no conozco a muchos amigos míos que se vayan a mi universidad y y me propuso a mí misma a a seguir adelante con con lo que sea que decida o sea antes de tomar la decisión yo de verdad estaba pensando en hacer defer pero después de esta conversación con mis papás y después de leer un artículo me di cuenta que yo no sé lo que va a pasar mañana o sea si yo digo quiero comenzar quiero comenzar presencialmente y hacer defer yo no sé si esta toda la situación va a mejorar en yo que sé cinco meses mañana o sea no se sabe y tampoco sabemos qué va a pasar con el virus o sea yo he escuchado varias teorías por ahí que dicen que el virus se puede seguir mutando y cosas así entonces como yo sé que digamos que por fin comienzo mi universidad y después hay otro brote de un virus parecido y me toca irme a mi casa entonces aunque sea yo de esta manera empezando online ya sé más o menos en lo que me estoy metiendo y y lo que estoy haciendo o sea no les conozco a mis profesores como en persona pero les conozco en línea más o menos sé cómo son ya que les he hablado por las clases y y sí o sea ha sido una mezcla de miles de emociones los cuales me me llevaron a tomar esa decisión totalmente y una vez más Emilia yo estoy súper orgullosa de ti y de que tú hayas podido enfrentar esto de la mejor manera y con la mejor predisposición del mundo porque no es fácil no es para nada fácil tomar una decisión de esta magnitud porque es una decisión que va a afectar tu futuro tu o sea a ti personalmente y a tu familia y a todo lo que te rodea es algo que la verdad tienes que pensar un montón y como dice Emilia no sabes qué va a pasar mañana o sea nadie sabe cuándo todo esto va a terminar no sabemos si va a existir otro brote también entonces yo creo que sí te tienes que tomar un tiempo en pensar en pensar esta decisión pero tampoco tienes que dejar que esto te consuma a ti porque tampoco eso no es sano eso no es sano a ningún punto de tu vida y un punto que también quería mencionar anteriormente es de que lo que me tomó a mí tomar esta decisión es de que yo en el colegio que estuve unos meses en línea a cualquiera le pasa todos somos seres humanos y por a o b razones te quedaste dormido te dio cualquier distracción cualquier percance y no pudiste asistir a tu hora de clases se te dañó el internet cualquier cosa y en ese caso tú ya sabes la reacción de tus profesores tú sabes es algo real que pasa en la vida real hay profesores más difíciles que otros hay clases más difíciles que otras entonces si alguna de estas cosas te pasa tú solo escribes a algún compañero le dices que te ayude que te justifique prácticamente para no ser perjudicado en cambio en un ambiente totalmente distinto tú no sabes las reacciones de tus compañeros de tus profesores las clases la manera de igualarte si te van a ayudar si te van a entender también cabe o sea la conexión digamos como poner un ejemplo una mala conexión de internet no sabes la universidad es algo súper totalmente diferente pueda que allá no te digan no le sirve el internet bueno no importa tienes que hacer algo tienes que actuar de inmediato porque si no te puede perjudicar a tu aprendizaje a futuro y todas esas cosas son algo que yo creo que sin duda todos los alumnos tendrían que tomar en cuenta si Isa tienes toda la razón y yo que estoy viviendo esto te digo que si es muy estresante cuando te pasa algo así que no te sirve el internet que que por obvia razón no pudiste conectarte a tiempo o algo pero en la universidad tienes aunque sea en la mía tienes muchísima independencia entonces hay profesores que no te obligan a ir a su clase sino que te entregan los trabajos y te dan las fechas que tú tienes que entregar el trabajo y acabado entonces para esas clases a las que sí tienes que asistir y que sí te toman la tendencia y todas esas cosas yo creo que en mi universidad los profesores han sido muy flexibles con eso y entienden que obviamente puedes tener problemas con el internet y se te puede presentar cualquier problema o percance que no te deja llegar a la clase a tiempo o no asistir un día entonces en eso sí no sé si estoy completamente de acuerdo contigo pero en lo que tú dices que ahorita sí sabemos cómo son los profesores y todo eso tienes toda la razón en el colegio yo yo sabía cómo varios de mis profesores reaccionaban pero ahora yo no sé cómo van a reaccionar y la verdad es que yo no quiero buscar un problema con ellos antes de empezar mi universidad físicamente entonces siento que esto por alguna de alguna manera me ha hecho más responsable me ha ayudado a mí a saber cuando tengo que hacer las cosas a ser más organizada con mi tiempo a organizar mis responsabilidades y como tú dices si yo pudiera dar una recomendación digamos que esto no mejora en algún futuro y las futuras generaciones tienen que tomar alguna decisión parecida mi única recomendación como tú dices Isa es que se tomen su tiempo que esta no es una decisión que se puede tomar de la noche a la mañana es algo que se tiene que pensar muchísimo porque prácticamente esta decisión va a cambiar todo tu futuro o sea como o sea como estoy diciendo no no es algo que solo puedes un día decir si voy a comenzar online no o sea tienes que pensarle bien tienen que analizar si ustedes son capaces bueno yo creo que todos aquí somos capaces pero si ustedes de verdad se proponen a tomar un desafío o o tener un nuevo comienzo online porque no no es fácil y y es muy complicado y y sí como no solo en lo académico sino también en lo social no no es lo que yo me esperaba como iba a comenzar la universidad y obviamente me esperaba conocer a toda esta gente nueva conocer a mis amigos físicamente en la clase y todas estas ideas que ahora no son cercanas a la realidad por todo lo que está pasando y bueno y la verdad es que como Antonia tú nos preguntaste cuál sería una última recomendación que podíamos dar a personas graduadas o que están aún indecisas sobre su futuro la verdad es que en mi experiencia yo les puedo decir que yo todo sexto curso viví muy estresada sobre qué quiero qué quiero hacer una vez de que me gradué yo en verdad me sentía súper perdida la verdad no sabía nada pero yo creo que este tiempo y esta pandemia me ayudó un montón a pensar de que no tengo que apurar mis decisiones el tiempo pasa es verdad pero uno tiene que sentirse bien con lo que uno haga no con lo que le satisface a los demás sino lo que te satisface a ti lo que te hace feliz a ti y lo que estés seguro que en algún punto de tu vida vas a crecer como persona sí chicas tienen toda la razón y me gustó bastante sus recomendaciones porque creo que a lo largo de este podcast yo creo que va a ser muy útil para esa gente que en verdad no sabe qué hacer o gente por ejemplo de quinto curso de todos los colegios que están preguntándose qué voy a hacer yo si esto no se acaba o gente que ni siquiera ahorita sabe qué hacer que piensa planear en verano el futuro entonces yo bueno ya concluyendo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo y haber dicho todo lo que piensan es duro no tener la vida universitaria que tenemos que vemos en las películas o que hemos visto de nuestros amigos que se lograron graduar en el 2019 o antes y esa experiencia de que la universidad es otra vida que la de secundaria y ahorita toda nuestra vida va a cambiar entonces otra vez les agradezco y sus opiniones yo creo que deberían ser escuchadas por más gente y eso espero que sí se pueda cumplir lo que se están proponiendo a pesar de la cuarentena gracias Antonio y a ti estamos súper felices de poder haber hecho este podcast contigo esperamos que a todas las personas que están en esta situación o pasando por algo parecido puedan tomar una decisión y que esto les haya servido sí Antonia muchas gracias y yo creo que esta charla fue muy importante para nosotras mismas pero también para las personas que logren escuchar esto porque sin duda yo creo que les va a servir escuchar una experiencia sobre dos personas ya graduadas que tuvieron que tomar esta decisión frente a la pandemia ya entonces eso es todo esto es el podcast del colegio americano y visítenos en la página web para oír más podcast muchas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy y recuerden que pueden entrar a la página web del journalism club a través de la página web de la biblioteca de secundaria del colegio americano de Quito y sus diferentes páginas de redes sociales muchas gracias power of boys el podcast del colegio americano de Quito y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete